¿Qué es el Observatorio de Malvinas? Bueno, en principio quiero aprovechar este momento para rescatar todo el laburo que hizo el Observatorio de Malvinas durante todos estos años. El Observatorio de Malvinas es único en la Argentina en cuanto a la forma en que se originó a partir del convenio con la Comisión de Familias de Caídos en Malvinas, pero sobre todo, todo el trabajo que realizaron, intelectual, cultural, los textos, libros, discos, obras de teatro. Es decir, es el primer observatorio que aborda integralmente la cuestión Malvinas pero que además se preocupó por la realidad concreta. No es un observatorio de especulación simplemente geopolítica, sino al contrario, en el amplio sentido científico, es un observatorio que aborda todos los aspectos que tienen que ver con la cuestión de la colonialidad, la cuestión obviamente concreta de Malvinas, Atlántico Sur, y además las cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con lo artístico, con lo popular. Así que estamos contentísimos. Quiero felicitarlos. Los vi trabajar denomadamente. Estamos muy emocionados en ese sentido. Así que felicitar obviamente a César, que ahora es su director. Y también felicitar la acción de articulación. El observatorio está construyendo un sistema de redes para poder articular este trabajo, sobre todo de Voces de Malvinas, que es rescatar los testimonios de todos los veteranos, los veteranos y los familiares de Malvinas, que es una actividad que debió desarrollar el Estado Nacional inmediatamente después de la posguerra. Y que, bueno, por esas cuestiones que tienen que ver con las particularidades de nuestro país, no se hizo y me parece que el observatorio está en el gran camino. Y por eso un convenio y la presencia del vicerrector de la Universidad Nacional de Avellaneda, que, digamos, con quien se están suscribiendo una serie de acuerdos para que contribuya a la búsqueda y a la posibilidad de que todas las y los protagonistas vinculadas a la cuestión Malvinas puedan, digamos, simplemente expresar su voz. La voz es esencial. Es un país que, además, nos caracterizamos mucho por la oralidad y creo que la oralidad, que es bien americana, es un instrumento fundamental para preservar la memoria, que no es simplemente un ejercicio intelectual, sino es un ejercicio integral. La memoria, por sí misma, es un instrumento, pero, además, es una potencia. Y recuperar la memoria como potencia es, quizás, la actividad más importante del observatorio. Así que, bueno, y obviamente el orgullo de pertenecer a esta universidad que ha cobijado claramente, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con este proceso de remalvinización en la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.